Amigos de YouTube, miren lo que tengo acá Blocazo Hoy quiero hacer un video para mostrarles Este chocolatoso Gigante, de un kilo Si, aunque ustedes no lo crean, este tiene un kilo Super pesado Porque es una edición especial que salió, miren Blocazo Es argentino, entonces me llamó la atención Y me gustaría mostrárselo, porque para los que no conocen Este es un chocolate muy famoso acá en Argentina De la marca Arcor Seguramente en sus países o donde lo vean Quizás hay, quizás no Pero se los voy a mostrar, y que me pareció particular Mostrarles, el diseño De este chocolate, miren lo que es Dice, y lo vamos a ver acá Chocolate con forma de Argentina No sé si lo logran leer ahí Chocolate con forma de Argentina Entonces, debe ser algo diferente Todavía no lo abrí, quiero abrirlo con ustedes Quiero compartirlo con ustedes, ven Esperemos que sea así, según la imagen no vende eso Vamos a ver si de verdad es eso Y atrás, lo que me llamó la atención Acá, miren Tiene Un montón de información Acá tenemos el mapa de Argentina Donde dice ¿Encontraste las maravillas de Argentina en el molde? O sea que quiere decir Que el chocolate tendría que tener la forma De Argentina Con sus características Depende de la región ¿Sí? Tenemos el tren de las nubes Acá Literal Dice Iguazú Tenemos el Valle de la Luna Y bueno Eso por lo pronto Y acá tenemos más info, ¿no? Que dice Bueno, es para compartir O lo de la Y demás Y acá Todo lo que son los valores energéticos Así que Vamos a proceder a abrirlo Como les dije Es un afajor de un kilo Vamos a proceder a abrirlo Un afajor, no Perdón, un chocolate También me gustan los afajores Ya vamos a hacerlo con un videíto De los afajores Y Para ver qué onda Vamos Esto Muy particular Miren Como es tan pesadito Le hacen un huequito Para que entren los cuatro dedos Y podamos llevarlo Está bueno Y el código QR Acá Es para Escañar el código Y Descubrir las maravillas De tu país Bueno Debe ser alguna página web Vamos a abrirlo acá Con la tijera Acá Y vamos a sacar Esto tiene mucho prate Para un mes Acá está Bueno A ver qué dice Blog es Argentina Bueno Realmente A comparación De la imagen Podemos decir que Efectivamente Si trae las imágenes De las partes de Argentina Acá podemos ver el obelisco ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el faro Este que el faro Creo que es del sur No sé qué parte del sur Tenemos Acá Bueno Se alcanza a leer las letras Acá una brújula La idea en sí Este es el tren de las nubes Literal Y acá tenemos Bueno Esta parte Del chaco misionero Misiones No sé Obviamente no tiene el relieve Que tiene la imagen Todo se sobredimensiona Para intentar Que sea lo más Vistoso Posible Y se pueda vender Mucho más La idea está buena Obviamente El molde Que utilizaron No ha sido El más perfecto Porque pueden ver Que tiene bastantes errores ¿No? Así que Es algo diferente Marketing O sea En tema de publicidad Seguramente Le va a aumentar Las ventas bastante Por eso lo compramos Por eso lo compró Mi esposa Y me lo regaló Mejor dicho Como estamos en época Por si ustedes Por si ustedes no lo compraron Y quieren comprarlo Viene así Acuérdense Que este Y se animen a probarlo Estén En donde estén Yo estuve en Bolivia Allá lo venden Acá en Argentina Obviamente Y seguramente En muchos otros países También Así que comentenme De que lugar lo ven Si allá existe esta marca Si existe el blog Sinceramente Es el chocolate Que más me gusta Y es de la marca Arcor ¿Sí? Así que Es como una Una línea premium De arco de chocolate Así que Eso es todo amigos Comenten Dejen su like Si les gustó el video Si quieren ver Otras golosinas Y demás Y bueno Vamos a estar abriendo después Otros chocolatitos En estas pascuras Así que nos vemos En otro video